Andando yo por la playa Le di que quiero papaya, me dijo le vendo un coco Le di que quiero papaya, el coco ya no me gusta Prefiero una papaya, que sea de una tejanita Que sea de una mexicana, las mexicanas son lindas Pero también las tejanas, la mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco Le di que quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le di que quiero papaya No quiero coco rallado, no quiero piña colada Ni pulpa de tamarindo, tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca, la fruta de temporada Besito de mi morena, besito de mi morena Besito de mi morena, que me saben a papaya Ay mamá chencha, yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Rebanada por rebanada Echelo Ricky Con ganas Y nos vamos Estamos online Estamos online No, 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 no Gracias por ver el video.